Cuando llega la noche, clama, esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo, clama, siempre, clama, con el mundo en tu contra, clama, no te bajes del barco, no, el invierno se acaba, clama, al cielo, clama, confíe y clama Cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más dulce voz que me recuerda